El Ayuntamiento de Poncerrada patrocina este espacio. La Real Federación Española de Fútbol ha convocado el próximo lunes 10 de agosto una reunión con los presidentes de las federaciones autonómicas para informar sobre la situación y fijar la vuelta de las competiciones oficiales no profesionales. En esa reunión se abordarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse esas competiciones en las que se pueda garantizar la salud de todos los deportistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes de la 8 Obierzo. Como acabamos de ver en el programa de lunes abordaremos esas cuestiones que se llevarán a cabo en la reunión y veremos si por fin podemos marcar en el calendario esa fecha de vuelta para el fútbol no profesional. Siguiendo con el fútbol, pero esta vez con el profesional, es tiempo de hablar de la Ponferradina. El conjunto blanquiazul vuelve este lunes. No sabemos si a realizar pruebas PCR, a los entrenamientos o a los reconocimientos médicos, pero lo que sí sabemos es que el lunes el plantel de John Pérez Vuelo está convocado en el Toralín. Uno de los que asistirá este lunes al Toralín será José María Amo. El nuevo futbolista blanquiazul se incorpora a la Ponferradina. Es el único fichaje que se ha presentado hasta ahora. El defensa llega procedente del Atlético Sevilla. Descendemos ahora dos categorías para hablar de las novedades del Atlético Benvibre. El conjunto rojiblanco sigue desvelando las piezas de su nuevo proyecto de cara a la próxima temporada y que poco a poco va tomando forma. En esta ocasión ha anunciado la incorporación de Albertín, un jugador contrastado en la categoría. El centrocampista llega procedente del Atlético Astorga y se convierte así en el quinto fichaje del equipo de Pablo Huerga. Quien también se incorpora a las filas del equipo de la Villa del Bueza es el francés Víctor Trento. El mediapunta zurdo ocupará todas las posiciones ofensivas del centro del campo. El conjunto berciano ha anunciado también la renovación de Basalo, Xavi Barrio y Héctor Santín. Los tres jugadores seguirán dando pinceladas de calidad en el Atlético Benvibre. Bueno, tiempo de hablar de baloncesto, de nuevas incorporaciones, de nuevos proyectos. En este caso vamos a hablar del nuevo proyecto de Ciudad de Ponferrada que ha cerrado el fichaje de Pablo Hernández, un joven gallego de 23 años que llega procedente de pasar una temporada en Islandia y cuatro en Estados Unidos. Bueno, Pablo, buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntame, ¿cómo se fragua este fichaje? Porque vienes de Islandia y ¿cómo es que acabas en Ponferrada? ¿Por qué cruzas así el charco? Sí, pues la verdad es que, como has dicho antes, llevo cuatro temporadas fuera de España. He hecho mi carrera universitaria en Estados Unidos, donde he estado cuatro temporadas. Y al acabar allí, después de haber estado cuatro años fuera, no me importaba volver a jugar fuera. Pero sí que es cierto que esa temporada, después de llevar todo el tiempo fuera de casa, me apetecía volver a España. Además, el tema del COVID, pues también me apetecía estar un poco más cerca de mi familia. Y bueno, tras hablar con David Barrio y Fernando sobre el proyecto que estaban haciendo aquí en Ponferrada, pues la decisión fue muy fácil. Me gustó mucho lo que hablé con ellos, lo que me dijeron, el proyecto que se está fraguando en Ponferrada. Y entonces decidí unirme a ellos y formar parte de este club. Me comentabas entonces eso, que te sentiste atraído por David Barrio, por su forma de juego, por su proyecto. Contigo ya han cerrado tres fichajes, entre ellos el de John Steel, que es internacional. ¿Cómo ves este proyecto de futuro? Pues la verdad que estoy muy ilusionado. Estoy muy contento con los fichajes que se están haciendo. El grupo que se está formando creo que va a ser un gran grupo a nivel humano, que es muy importante. Y creo que también está formado por grandes jugadores y sobre todo el staff técnico. Somos un equipo joven, pero creo que somos muy ambiciosos. Tenemos muchas ganas de trabajar y muchas ganas de ganar también. Ojalá podamos empezar esa temporada de la manera que la terminaron ellos la temporada pasada. Y bueno, con muchas ganas de empezar y ponernos a trabajar ya lo antes posible. Claro, porque llegas de... Bueno, vienes para aportar tu granito de arena al Ciudad de Ponferrada y ni más ni menos con unos porcentajes, tanto en tiros como defensivos, muy buenos. Si no me equivoco, corrígeme, en Islander vienes de 15,1 puntos por partido. Y eres un jugador que aporta tanto rebotes, tanto ofensivo como defensivamente. ¿Qué vienes a aportar al equipo de David? Sí, bueno, pues yo vengo a aportar todo lo que me pide el entrenador, sinceramente. Creo que puedo aportar cosas jugando al 4, creo que puedo aportar cosas jugando al 3. Entonces, según las rotaciones que quiere hacer David, yo creo que soy un jugador bastante versátil y polivalente que puedo ayudar jugando por dentro, jugando por fuera, también tirando en D3 y sobre todo en defensa. Creo que puedo tener esa polivalencia de defender un jugador interior o un jugador exterior y con muchas ganas de poder ayudar al equipo en todo lo que se me pida. Muchas alternativas vienes para la ciudad de Ponferrada. Porque aparte, bueno, decirle a nuestros espectadores que ni más ni menos mides dos metros de altura. Eso supongo que será un plus para el equipo. Sí, bueno, es decir, que en Ale Plata hay jugadores muy altos y muy físicos. Pero sí, mide dos metros y, bueno, para jugar de 4 y jugar del 3, yo creo que puedo aportar eso. Como dices, tu rebote y puntos también al equipo. Pero vienes de eso, vas a cambiar la primera división de Islandia por la Leboro de aquí de España. ¿Cuál crees que va a ser la mayor dificultad que te vas a encontrar en la pista? Sí, pues el juego de Islandia, la verdad, es que es un juego muy rápido. Un juego súper rápido, un poco desordenado a veces, incluso caótico, se podría decir. Tiros muy precipitados, posesiones muy cortas, un juego muy físico. Y, bueno, creo que en España el juego es un poco más pausado. Y tras 4 años fuera, a lo mejor es a lo que me tengo que adaptar, ¿no? A volver a jugar un juego más pausado. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, David, el estilo de juego que tiene es un juego bastante rápido. Donde permiten al jugador desarrollarse y tomar decisiones. Así que, bueno, creo que esa adaptación un poco a jugar un ritmo más pausado en España es lo que voy a tener que tener en cuenta al principio. ¿Y con qué expectativas llegas aquí a Bonferrada? Pues las expectativas que tengo son muy altas, la verdad. Creo que, como he comentado antes, el grupo que se está formando, estoy muy ilusionado. Creo que puede ser un gran año para nosotros. Intentaremos, obviamente, hacer muy buena temporada, ganar muchos partidos. Somos, como he dicho, un grupo muy ambicioso, con muchas ganas de trabajar. Y creo que el trabajo va a traer sus frutos. Y espero que podamos vivir muy buenos momentos en el Lidia Valentín. Como decía antes, eres gallego de AMES, si no me equivoco. Supongo que eso también es un incentivo, ¿no? Porque, bueno, quieras o no, estás más cerca de casa que no en la otra punta del mundo. Supongo que eso también fue un incentivo, aparte de eso que me comentabas antes de David. Supongo que eso también es un incentivo para venir a Bonferrada, ¿no? Sí, la verdad es que, tras estar cinco años fuera, el poder estar a un tiro de piedra de casa, pues también lo ha valorado, ¿no? No te voy a decir que no. Tengo muchas ganas que mi familia pueda venir a verme jugar, a verme algún fin de semana. Que hace mucho tiempo que no me deben jugar. Y incluso yo también acercarme allí algún día que tengamos libre. Eso, pues, siempre es un plus, la verdad. Bueno, no sé dónde te pilló todo el tema este de la crisis sanitaria. No sé si ya estabas aquí en España, en Galicia, o estabas allí por Islandia. Pues me pilló en Islandia. De hecho, si el estado de alarma empezó el día 16, el lunes 16, si no recuerdo mal, el día 13 tuvimos partido en Islandia. Ese partido se jugó, pero esa misma noche la Federación Islandesa anunció que la liga se suspendía temporalmente, en principio iba a ser un mes. Y esa misma tarde, pues, mi agente contactó con el club, les comentó la situación que estaba ocurriendo en España. Y, pues, la verdad es que desde el club se portaron muy bien, me permitieron volver a España. Y entonces, el lunes 16, a la vez que comenzaba el estado de alarma, yo llegaba a España para ya pasar la cuarentena en casa. Y, bueno, pues tuve la fortuna, ¿no? Que hay mucha gente que no ha podido regresar. Yo tuve la fortuna de poder regresar y pasar la cuarentena con mi familia. El confinamiento fue un momento duro, sin duda, para todos. Bueno, pero supongo que para un deportista, ¿no? Que está acostumbrado a entrenar todos los días, a jugar todos los fines de semana, supongo que sí cabe todavía un poco más duro. Sí, el confinamiento la verdad es que fue duro. Las primeras semanas, pues siempre ha sido mejor, porque vuelves a casa, estás con tu familia, apetece estar en casa. Pero eso, pasadas dos, tres semanas, el verte, pues que no puedes jugar, no puedes tocar un balón, no puedes tirar, no puedes entrenar. Pues eso sí que, sí, pues obviamente en casa se entrena, pero no es lo mismo que entrenar en una pista de baloncesto o en un gimnasio. Pero bueno, algo sí que se pudo hacer. ¿Has vuelto ya a tocar la bola? ¿Ya has vuelto a pisar cancha? Sí, 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 sí que sí. Durante el confinamiento, como he dicho, pues he estado trabajando en casa, más tema físico para mantener la forma. Y desde que se permitió volver a hacer actividad física y demás, pues he estado entrenando en Santiago con un entrenador del Rosalía de Castro, el club en el que jugaba antes de irme a Estados Unidos, y he estado haciendo sesiones semanales con él. Así que sí que he tenido la suerte de poder entrenar un poco estas últimas semanas. ¿Cómo fue ese momento en el que después de tres meses, por fin, vuelves a sentirte un poco, pues no sé, jugador de baloncesto, ¿no? Otra vez. Sí, sí, pues es un momento que coges con muchas ganas, la verdad. Pero los primeros tiros que haces te das cuenta de, uff, que se nota la cuarentena, ¿no? Pero sí que es un momento, pues, que lo coges con muchas ganas y también a llevar tanto tiempo parado hace que empecemos ahora la pretemporada, pues yo creo que con más ganas, ¿no? De empezar y volver a la rutina de entrenamientos y poco a poco establecer... Establecer la temporada, cómo va a ir, cómo va a ir. Hablabas ahora de esa pretemporada. No sé si ya os han comunicado desde el club fechas, entrenamientos, pretemporada, próximos partidos. Sí, sí, nos han comentado hoy, de hecho, que el día 31 empezamos la pretemporada oficialmente. Podemos ir unos días antes, si queremos, para ya establecernos por allí y empezar a entrenar y una toma de contacto. Entonces, pues, unos días antes, sobre el día 20 o así, seguramente, ya esté por Conferrada para conocer a mis compañeros, conocer dónde voy a vivir, las instalaciones, gente de la directiva y demás y, pues, ya poco a poco ponernos en marcha. Con ganas, supongo, ¿no? De empezar a competir ya. Sí, la verdad es que con muchas ganas. Nos toca esperar hasta octubre para empezar a competir. Si todo va bien, que esperemos que sí y no haya ningún contratiempo con el tema del COVID. Pero sí, con muchas ganas de empezar ya a entrenar y conocer a todos mis nuevos compañeros. Con esos compañeros, bueno, me hablabas antes de tus expectativas a nivel personal. No sé, a nivel grupal, a nivel club. Bueno, ¿cuáles van a ser vuestros objetivos para esta nueva temporada, que encima va a ser un poco atípica, ¿no? Después de, bueno, marcada por el COVID. Sí, pues, los objetivos para esta temporada yo creo que van a ser asentar al ciudad de Conferrada en Le Plata. Creo que podemos hacer una muy buena temporada, jugar los play-offs y, obviamente, siempre aspirar a lo más alto, ¿no? Pero el principal objetivo es asentar al ciudad de Conferrada en Le Plata, que creo que es un club que está haciendo las cosas muy bien y que se lo merece. Y, obviamente, pues, aspirar a los play-offs y jugar contra los de arriba. Bueno, Pablo, pues, nada, muchísimas gracias por atendernos aquí en la Ocho Vierzo. Deseando verte ya por la cancha del Lidia Valentín. Desde aquí te deseo toda la suerte del mundo para esta nueva temporada. Y, nada, deseando que empiece ya a rodar la pelota. Bueno, a votar, mejor dicho. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Un abrazo, Pablo. Bueno, muchas gracias a Pablo Hernández por habernos atendido en esa entrevista por Zoom, ya que, por circunstancias, no hemos podido tenerlo físicamente aquí en el plató de la Ocho Vierzo. Recordarles que el lunes vuelve a competir el atleta berciano y récord de los 800 metros, Saúl Ordóñez. Será la primera competición al aire libre tras el confinamiento y tendrá lugar en Volksam, Suiza. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos aquí al plató de los deportes de la Ocho Vierzo con Héctor Llebra. Ya estamos de vuelta en los deportes de la Vierzo Ocho, como decía antes, con la compañía de Héctor Llebra, piloto berciano, nacido en Benvibre y que compite en Superbike Junior. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, corrígeme si me equivoco, pero campeón de Castilla y León en Mini 140, subcampeón de 125 y sexto en el Campeonato Interautonómico de Velocidad, ¿no? Sí, así, como has dicho, tal cual. Bueno, un palmarés para tu corta edad bastante importante, ¿no? Sí, está bastante bien. También está un poco más extenso en los dos últimos años, en el Campeonato de España en Premoto 3, clasificando el once y el séptimo. Bueno, ¿de dónde viene esa afición por el motor, en concreto por las motos? La afición viene, pues, mira, de mi padre, que, bueno, mi familia siempre ha habido motos y mi padre es motero desde hace muchos años, más de 20 años, lleva andando motos toda la vida, prácticamente. Y, pues, un día, con una minimoto, de estas motos que son así pequeñinas, pues, fuimos a probar, él nunca me obligó a nada ni nada, fuimos a probar un día, mi hermano y yo, y, pues, empezamos a andar, aprendimos, y a mi hermano le gustó y a mí, pues, me dio vida de picar el gusanillo y, pues, aquí estoy. ¿Con qué edad te subiste a esa minimoto? Porque, bueno, no deja de ser una moto pequeñina, ¿no? Imagino que tú también eras pequeñín. Sí, sobre los siete años, la primera vez, sí, siete años, la primera vez que cogí una minimoto. ¿Y cómo fue esa sensación de adrenalina, supongo, no? No recuerdo yo muy bien ahora, pero sería como una sensación algo nuevo para mí, coger y acelerar, frenar, tumbar. ¿Y en qué momento decides dar ese paso un poco al motociclismo profesional? Pues ese paso se decide, a medida de andar, ves que te gusta, que sigues, y tu padre, pues, empuja a seguir, ¿no? Y, pues, ya después de eso compramos otra minimoto, pero que es ya para competir. Empezamos por los circuitos, corrimos el Castilla y León, y como vimos que yo era un piloto, por así decir, grande para esa moto, ya empezamos con la mini GP 140, la que tengo ahí en el palmarés. Empezamos en 2015 corriendo el Castilla y León. Lo hicimos como, bueno, empiezas y te vas adaptando, tú vas mejorando, progresando, y, pues, ese primer año mi padre se sorprendió mucho y yo también, porque finalizamos terceros de Castilla y León, muy contentos, la verdad, por el resultado. Y el año siguiente ya fue cuando me proclamé campeón de Castilla y León. Bueno, naciste en Benvibre y el Bierzo, pues, es una tierra extraordinaria, una tierra muy bonita, pero supongo que a nivel de entrenamientos, de circuitos, no es una zona muy adecuada, ¿no? Porque está un poco alejada de los circuitos profesionales. Sí, es un punto que penaliza aquí, es una tierra preciosa, me encanta donde vivo, el relieve y las montañas, pero aquí los circuitos, este sitio peca de eso, porque aquí solo se encuentra un karting y circuitos de Gran Premio, que es donde compito yo ahora, el más cercano, se encuentra en Navarra, a 400 kilómetros. Es un poco hándicap, ¿no?, para esos entrenamientos. Para este deporte sí, porque no puedes entrenar con la moto de carreras, lo que puedas permitirte. A ver, tampoco es que entrenes mucho, porque es un coste elevado, pero te penaliza más porque lo tienes más lejos también. ¿Dónde das entonces esos acelerones? En el karting de cabañas, supongo, ¿no? Sí, en el karting de cabañas, pues, realizo entrenamientos a nivel físico y técnica, con la moto que queda campeón de Castilla y León, que es una moto pequeña, relativamente pequeña, para este circuito y, pues, ahí entreno, alguna vez por semana. Bueno, el día 25 volvisteis a las competiciones, ¿no?, el 25 de julio, después de estos meses que hemos vivido de confinamiento y el pasado fin de semana estuviste en Barcelona. Creo que fue un gran fin de semana, pero, bueno, sin ningún gran premio, ¿no?, porque creo que tuviste ahí una pequeña incidencia. Cuéntanos qué fue lo que pasó en Barcelona. Sí, pues, mira, primero decir que llevo dos semanas de carreras. Primero fue en Navarra y después en Barcelona, en la que, pues, bueno, en Barcelona, después de todo el fin de semana, fueron dos carreras, una el sábado y otra el domingo. En la del sábado, pues, salía en quinceava posición y, pues, fui retomando posiciones en una lucha muy, una lucha continua en el segundo grupo de carrera y finalicé noveno. Y el día siguiente, el domingo, en la segunda carrera, ya salía noveno, un poco mejor posicionado debido a la carrera del día anterior. Y, pues, tiré porque yo el día anterior me veía con mucho ritmo y me coloqué en el grupo de cabeza. Durante toda la carrera estuve peleando, una carrera muy luchada, en siete pilotos que rodábamos en menos de un segundo todos. Llegué a liderar cuatro o cinco vueltas en la carrera y, pues, en la última vuelta, cuando rodaba en posiciones de podio, sufrí un pinchazo en la rueda trasera por un objeto que se encontraba en la pista que nos dejó fuera de cualquier opción. Y diste la vuelta, ¿no? Entera. Aún conseguí dar la vuelta, sí, con la rueda pinchada. Un poco hazaña a lo Hamilton, ¿no? Que también el pasado fin de semana cruzó la meta con esa rueda pinchada, perdón. Fue entonces un sabor agridulce, ¿no? Un puesto corto después del rendimiento que llevabas a lo largo de la carrera. Claro, fue un sabor ahí, un... ¿cómo decir? Agridulce. Agridulce, sí, que no nos gustó porque... A ver, al fin y al cabo me nombraron y estuvimos contentos al cabo de un rato porque vemos que estamos ahí, que podemos luchar y pelear, que nos vemos ahí adelante. Pero, claro, ver que ibas a entrar en posiciones de podio y acabar el 14 por culpa del pinchazo, pues, aún no sabe muy bien. Claro, ahora si no me equivoco, estás en la general con 13 puntos, pero bueno, aún quedan carreras por delante, ¿no?, para remontar esos puntos perdidos en Barcelona. Sí, aún quedan bastantes carreras por delante, que podremos luchar y pelear por ellas para conseguir más puntos y retomar en la general. ¿Cuáles son esas próximas citas? La próxima cita, la siguiente es en Valencia, el día 13 de septiembre, y luego de seguido son Jerez, Albacete y de nuevo Jerez, en septiembre, octubre y noviembre. Bueno, y Héctor, cuéntanos un poco, estamos ahora en una época no difícil, una época rara debido a esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. ¿Cómo afecta el COVID al motociclismo? Supongo que habrá protocolos, ¿no?, en las carreras. Sí, en el Campeonato de España el protocolo lo llevan a rajatabla, lo llevan muy bien. Lo que te hacen es, en las carreras, antes de entrar al circuito, tú vas en el coche y te paran, te hacen llevar mascarilla, te toman la temperatura, si está todo correcto te dejan entrar. Luego, por dentro del circuito tienes que llevar siempre la mascarilla obligatoria, que todo el mundo, el 98% de la gente lo cumple, casi todo el mundo lo cumple perfectamente. Y luego, aparte, cuando estás en barrilla de salida, en el pin lane, te hacen llevar también gafas, mascarilla y gafas. ¿Gafas tipo las de seguridad? No, gafas normales o pantalla, lo que sea, para cubrirte los ojos también. Imagino que por seguridad, ¿no? Por mayor seguridad. Imagino que el protocolo afecta tanto a vosotros los pilotos, como al staff, y os han puesto limitaciones en cuanto al personal que podéis llevar, porque al fin y al cabo el staff técnico de un motociclista es grande, imagino que entre mecánicos, familia, etc., no sé si os ha afectado también. Sí, ahora permiten, pues, es un piloto y por cada piloto cuatro acompañantes. Claro, ahí debes de pensar que el piloto, están mecánicos, telemétricos, familia, que se acorta bastante el número de personas que entran. ¿Y cómo viviste tú el confinamiento? Porque, bueno, imagino que como para cualquier deportista no es un momento duro el no poder entrenar y sobre todo el no poder salir a pista. Sí, la verdad que fue un parón bastante grande de tiempo sin andar en la moto. Y aparte de eso es que tampoco podías entrenar lo que es en cardio o entrenamiento físico, como tiene que ser también en un gimnasio. Es... peco un poco. Yo sigo entrenando casi todos los días, pero, hombre, no es lo mismo que entrenar en un gimnasio o ir a un circuito a entrenar. Y cuando volviste de ese confinamiento se notó un poco esa pérdida, ¿no?, de... pues, de actividad, de haber estado parado tanto tiempo. Bueno, no te creas, porque al fin y al cabo estás un poco activo y, bueno, a poco que te pongas ya estás igual en la misma condición física. Bueno, Héctor, y próximas expectativas, ¿no?, ¿cuáles son tus objetivos ahora un poco a nivel profesional? Los objetivos ahora son en las próximas carreras seguir mejorando y estar en el grupo de cabeza, que son esos siete pilotos, que, como bien digo, puedes entrar el séptimo o puedes entrar el primero. Ahí cambia mucho, porque estar todos en ochocientas milésimas es un juego muy complicado. Puedes estar primero y en una curva te pasas al quinto. Pero nosotros estaremos luchando en el grupo de cabeza. O sea que imagino, bueno, cualquier objetivo, ¿no?, de cualquier deportista es estar en lo más alto de esa clasificación y seguro que, esperemos que no tengas ningún contratiempo en las próximas carreras, que recordemos que era, si no me confundo, Valencia, ¿no?, en septiembre. Sí, Valencia. Valencia, Jerez. Jerez, Albacete y Jerez. Vale, porque ya hacéis el cierre de temporada en Jerez, ¿no? Son todas las carreras dobles. Y en Valencia, en excepción, son triples. Es triples, son tres carreras en el mismo fin de semana. El mismo fin de semana. ¿Cómo son esas tres carreras? Pues no sé, nunca he hecho triple, ¿no? Nunca he hecho triple. Ya el año pasado y siempre se ha corrido una carrera por fin de semana y este año ya son dos, que ya es más costoso y más complicado, porque también pasas un poco más de nervio. Claro, es un triple esfuerzo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, Héctor, pues nada, muchísimas gracias por haber venido al plato de la Ocho Pierzo. Desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo y esperamos que la próxima vez que vuelvas a este plato sea con un título en la mano. Muchísimas gracias. Y antes de despedirme, quiero dar las gracias a todos mis patrocinadores y la gente que nos apoya de una manera o de otra posible. Bueno, pues desde ahí ese mensaje de Héctor. Ponemos nosotros aquí el punto y final a estos deportes del viernes 7 de agosto. volveremos el lunes con toda la actualidad deportiva que nos deje el fin de semana.